Siento una emoción tan grande que siento la necesidad de decirlo a todo el mundo. Ha logrado adquirir el sistema de iluminación más moderno que existe en la actualidad. En Jogueso vamos a lograr una iluminación tipo Major League. O sea que nosotros tenemos un promedio de 25 años usando el estaño. Y el último juego bajo luces es a media diría, después del año 96. Nosotros felices de todo lo que estamos trabajando en esto. Muchísimas gracias al presidente de la república y muchísimas gracias al ministro administrativo de la presidencia y a todos los que han tenido que ver con que lleguemos hasta este momento. Sabemos que todavía hay más que vamos a lograr que este estadio se ponga en el nivel óptimo. Gracias por ver el video.